¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Hoy, como podéis ver, estoy en un fondo diferente y os presento mi tocador. En este vídeo, bueno, no vengo a hablaros del tocador, pero sí que quería mostraroslo. Y en este vídeo en concreto vengo a hablaros sobre el pedido del catálogo... Creo que es el número 15. A ver... Sí, del número 15, ¿vale? Así que nada, si queréis saber qué cositas tengo que enseñaros en esta ocasión, que tengo la cajita por aquí, pues nada, quedaros y seguid viendo este vídeo. Como veis, hoy traigo el pelo un poco diferente y es que este es mi pelo natural. Este es mi pelo salido de la ducha y dejado secar al aire. Bueno, me ha parecido dejarlo así porque la verdad es que hoy está bastante decente y para enseñaros pues cómo se queda, ¿vale? Y nada, ya sí que sí comenzamos. Tengo por aquí el catálogo, ¿vale? Que lo vamos a dejar por ahí detrás para que no nos moleste. Tenemos el folleto del negocio, que bueno, eso ya no lo estoy enseñando. Pero lo que sí os voy a enseñar es la portada de este nuevo catálogo 16, ¿vale? Este sería el penúltimo de este año 2019. Esta sería la contraportada, ¿vale? Que viene una máscara de pestañas para lo que viene siendo la Navidad, que siempre sabéis que Oriflame suele sacar algunos productitos concretos. Y proseguimos a enseñaros lo que viene en la caja de este pedido. Para empezar, este bolso que intentaré buscarlo para no sacarlo del plástico, ¿vale? Porque es para una clienta y luego es un coñazo tener que volver a meterlo. Y además, como podéis ver, es enorme. Os iré poniendo qué bolsa es y los precios aquí en la esquina, ¿vale? Para que podáis ver qué precio tiene. Y abajo en la descripción os pondré el enlace directo. Si me lo permite la página web. Así que, bueno, pues este así, en tono negro, bastante grande, como he dicho, con dos asitas. Y creo recordar que trae la correa o el cinturón para ponernoslo, que no me sale la palabra, colgado, ¿vale? Así que este por aquí. Más cositas. Aquí va saliendo el folleto de oferta para socios. Y este producto, que bueno, lo tengo aquí porque me acaba de llegar hoy y es porque venía un producto confuso. Venía un producto que no era el que yo pedí en este pedido 15. Y entonces ya ponía atención al cliente y tal para que me lo cambiaran. Entonces, este sí es el producto original que yo había pedido. Se trata de la máscara Luminous Tense 5 en 1 Wonderlash Blackout Black de The One. Es con el cupillón de silicona. Y lo mismo os digo, os dejo el precio por la pantalla. Vamos a ir poniéndonos las cositas por aquí. A ver, tenemos la crema universal original, que venía de oferta a 4,99, si no me equivoco, en la contraportada del catálogo 15. Y esta es la original. Esta no tiene aroma ninguno, sino que es la normal de cera de abeja y miel. Es la del botecito rosa, que ya sabéis cuál es más que de sobra, por eso no la enseño. Venía una oferta que pidiendo la crema de día o la crema de noche de antiedad, la colorita, en este caso esta de aquí, podía recibir automáticamente gratuito el contorno de ojos, que también es de la gama antiedad, que contiene alfalfa y péptido Q10, que estoy segura de que la conocéis. La cremita trae 50 ml y el contorno 15. Os la acerco para que podáis verla, pero vamos, la conocéis seguro porque lleva un montón de tiempo. Es de la gama Love Nature. Más cositas. Yo en esta ocasión me he querido pedir este pedazo de esfoliante de la gama Swedish Spa. Es el Salt Crystals Body Scrub y es un esfoliante físico, ¿vale? Para el cuerpo. Es decir, que tiene partículitas. Viene totalmente sellado. No lo voy a abrir porque tengo otro en uso. Cuando lo vaya utilizando, pues ya os iré contando. No sé si por aquí o por Instagram. Por Instagram os tengo un poquito más al día. Así que nada, si me queréis seguir os dejo en las redes sociales, justo abajo en la descripción o al principio del vídeo, por la pantalla. Este contiene 200 ml y la verdad es que el botecito es bastante grande. Yo me lo esperaba más pequeño. Porque, bueno, algunos productos como por ejemplo las mascarillas, que ya sabéis, os he hablado de ellas en más de una ocasión, suelen ser bastante pequeños. Bueno, también me he pedido en este catálogo esta sombra de ojos que me la he puesto hoy en el párpado móvil, pero me he puesto encima otra sombra en polvo para sellarla porque a mí este tipo de sombra en crema me hace en pliegue. Entonces, pues tengo otra también en otro tono y me pasa exactamente igual, pero es por mi tipo de párpado. Yo tengo el párpado un poquito graso y es por eso que me suelen salir pliegues con este tipo de sombra en stick, en crema, etc. Pero no hay problema, porque ya os digo, poniéndole una sombrita para avivar, digamos, el color, pues se sella completamente lo que es la crema y queda perfecta. En este caso es la de Color Unlimited. Hay Shadow Stick de The One en el tono, a ver si lo veo por aquí, Flushy Rose, el 34794. Como siempre los tonos y los códigos los dejo abajo en la caja de descripción con toda la información. Os hago un swatch para que podáis ver el color. Es un tono así como naranjita bajo, satinado, tirando como a cobrizo. No sé si podéis ver. Ahí creo que lo veis perfectamente. Es un tono así como cobrizo, anaranjado bajo, con muchos destellitos. La verdad es que queda súper chulo solo, pero bueno, yo no me lo puedo poner. Aquí tengo la otra, que es, a ver, esta de aquí, que me la he puesto hoy en la zona de abajo, de la línea de pestañas inferior, y la tengo en el tono más velada, 31 580. ¿Vale? Y es un tono así como, os lo voy a poner también, ya para que lo he dicho, para que lo tengáis. Es un tono topo. ¿Vale? Este de aquí, el de abajo. ¿Vale? Así que tengo esos dos tonos. Este es nuevo, ha salido en el catálogo 15, y este ya estaba. ¿Vale? Más cositas. Un bálsamo labial de coco, de la gama Agnature. Ahí está. Es de estos de así en tarritos. Es blanco, huelen de maravilla. Más cositas. Este era el producto que me ha venido equivocado. Es la base de maquillaje de Colorbox. La Colorbox Foundation, en el tono 33402 Porcelain. Y bueno, pues como ha venido equivocada, llamé atención al cliente y está, o sea, se equivocaron ellos y me han mandado el producto que es, pues esta se la regalaré a la chica por la espera. Más cositas. Por aquí tengo una fragancia que es como un body spray y es la Miss Charming. La abro porque, bueno, es para una clienta también. Pero bueno, ¿sabéis cuál es? Es así como el bote redondeado y, bueno, huele como a cítrico. O, en fin, una fragancia nada cargante. Por otro lado tenemos el bálsamo nutritivo o hidratante de Royal Velvet que contiene infusión de iris y vitamina C. Es un bálsamo que ha salido recientemente también en el catálogo 15. Ahí lo podéis ver. Os voy a abrir para que veáis el producto en cuestión. Es este tubito de aquí que contiene 30 mililitros. ¿Vale? Un tubito, pues, típico de Royal Velvet con el tapón moradito. Y es, pues, tipo serum, ¿vale? Es como un serum pero que sirve un poco para todo. Y por último tenemos unas perlas de Jordani Gold que en este caso son las tono bronce mate. ¿Vale? Son las nuevas. Yo tengo las antiguas, aunque las he tenido que machacar porque era un poco en gorro. Os enseño el tarrito. Antes venía tipo polvera, de estas que se abren así para arriba. Y ahora nos vienen con un cierre a rosca. ¿Vale? Ahí tiene la gorla. Y si sacamos la gorlita, pues, podemos ver las perlas. ¿Vale? Lo dejamos tapadito. Y ya os digo, son el tono bronce mate. Os lo enseño de todas formas. Lo pone por aquí. Y en la caja, si no recuerdo mal, también lo ponía. Vamos a ver ahora dónde. A ver, aquí está. ¿Vale? Por aquí lo tenéis. Y ya serían, ya estarían todos los productos. ¿Vale? Ya solo me queda el folleto de ingredientes y la factura y albarán. Y nada más. Pues, espero que os haya gustado este vídeo. Que os sirva para conocer nuevos productos, como siempre. Y nada, lo que sea, ya sabéis que abajo en los comentarios me lo podéis escribir. O al correo electrónico, etc. Un besazo enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!